Cuento cuarenta y seis Lo que sucedió a un filósofo que por casualidad entró en una calle donde vivían malas mujeres. Una vez, hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero, dijo lo siguiente. —Patronio, vos sabéis que una de las cosas que más debe uno esforzarse por adquirir y por conservar intacta y limpia es la buena fama. Como sé que en esto y en las demás cosas nadie me puede aconsejar mejor que vos, os ruego me digáis de qué manera puedo acrecentar mi fama y evitar que se le puedan poner lunares. —Señor conde —respondió Patronio—, mucho me agrada lo que me decís. Para poder hacerlo, me gustaría que supierais lo que sucedió a un gran filósofo que era muy viejo. El conde le preguntó qué le había sucedido. —Señor conde —dijo Patronio—, un gran filósofo vivía en una ciudad del reino de Marruecos. Este filósofo padecía una enfermedad, por la cual no podía obrar sino muy despacio y con mucho dolor. Por ello le tenían mandado a los médicos que cada vez que le vinieran ganas, lo tratara de hacer enseguida y no lo retrasara, porque cuanto más las heces se quemaran, más se secarían y endurecerían, de modo que le sería aún más doloroso y perjudicial para la salud. Lo hacía él así y le iba muy bien. Sucedió que un día, yendo por una calle en que tenía muchos discípulos, le vinieron ganas de evacuar. Para hacer lo que los médicos le habían mandado, se entró en una calleja. Dio la casualidad que era la calleja en que vivían las mujeres públicas, que trafican deshonestamente con su cuerpo, con daño de sus almas y mucha ignominia. El filósofo ignoraba esto. Por el carácter de su enfermedad, que le obligó a detenerse bastante tiempo, y por el aspecto que tenía al salir de la calleja, cuya mala fama no sospechaba, todo el mundo pensó que había ido a hacer algo muy impropio de su edad y del género de vida que hasta entonces llevaba. Como cuando una persona respetable hace alguna cosa digna de censura y que le desprestigia parece peor, por pequeña que sea, y da más que hablar que si se tratara del que vive relajadamente y acostumbra hacer cosas peores, la gente habló mucho y criticó mucho al anciano filósofo por haber ido a un sitio tan perjudicial para su alma, su cuerpo y su fama. Cuando el sabio llegó a su casa, vinieron a él sus discípulos y le dijeron, con mucho dolor, que qué desgracia o pecado era aquel por el que se había desprestigiado a sí mismo, los había desprestigiado a ellos y había perdido aquella fama que con tanto esfuerzo había ganado y que tal limpia había conservado. Al oír esto, el maestro se asombró mucho y les preguntó qué había hecho él o de qué le culpaban. Ellos le replicaron que era inútil negarlo cuando, por desgracia, no había nadie en la ciudad que no hablara del mal ejemplo que él había dado al entrar en la calle de las malas mujeres. Oyendo esto el filósofo, se disgustó mucho, pero les rogó que no se lamentaran y les prometió que a los ocho días les contestaría. Se metió enseguida en su estudio y escribió un libro, pequeño, pero muy útil y provechoso. Entre otras cosas buenas que tiene, habla de la buena y la mala aventura y, dirigiéndose a sus discípulos, les dice así. Hijos, con la buena y la mala aventura sucede que a veces se la busca y se la halla, pero otras veces se la encuentra sin buscarla. La buscada y hallada es cuando un hombre hace una buena acción y, en consecuencia, le sucede algo bueno, o cuando por haber hecho una mala acción le sucede alguna cosa mala. Esta es la aventura hallada y buscada, ya que él hace porque le venga aquel bien o mal. La hallada y no buscada es cuando a un hombre, sin hacer nada para ello, le sucede alguna cosa buena, como si uno que va por el campo encuentra mucho dinero o cualquier otra cosa de gran valor. También cuando a un hombre que no haya hecho nada por merecerlo le viene un daño o desgracia, como, por ejemplo, si a uno que fuera por la calle le descalabrara la piedra tirada por otro a un pájaro. Esto es hallado, pero no buscado, pues él nunca hizo nada porque le debiera venir aquella desventura. Para que haya buena o mala aventura, buscada y hallada, hace falta que el hombre se ayude, obrando bien para lograr la buena o que haga mal para ser castigado, y que, además de esto, Dios le dé galardón según lo que hubiera hecho. Del mismo modo, para que la aventura sea hallada y no buscada, es necesario, en primer lugar, que tengamos cuidado de no hacer ninguna cosa mala o sospechosa de que nos pueda venir alguna desgracia o sencillamente mala fama. Y, en segundo lugar, que roguemos a Dios que, pues él evita todo aquello que puede ser origen de desventuras o de mala fama, nos guarde y ayude para que no tengamos ningún tropiezo como el que tuve yo el otro día, que entré en una calleja a hacer lo que no podía ser excusado, y, aunque era cosa inocente y de la que no podía venirme daño alguno, por vivir en esa calleja a las malas mujeres, quedé infamado sin culpa alguna. Vos, señor conde Lucanor, si queréis conservar y aumentar vuestra fama, tenéis que hacer tres cosas. La primera, muy buenas obras que agranden a Dios, y, logrado eso, que, en lo que se pueda, agraden a los hombres, aunque siempre guardando el respeto debido a vuestra dignidad y condición social, y estando persuadido de que, por buena fama que tengáis, podéis perderla si dejáis de hacer buenas obras o las hacéis malas, pues muchos hombres que empezaron obrando bien, perdieron, al torcerse, la buena fama y quedaron con mala. La segunda cosa es rogar a Dios que os ayude a hacer lo que aumente vuestra buena fama y que os aleje de lo que pueda contribuir a que la perdáis. La tercera cosa es que, ni de palabra ni de obra, ni de cerca ni de lejos, hagáis nunca nada de que las gentes puedan tener dudas o sospechas perjudiciales para vuestra fama, pues muchas veces se hacen buenas obras que, por alguna circunstancia, no parecen tan buenas y que dañan tanto en la opinión y lengua de las gentes como si la obra hubiera sido mala. Tened presente que a la fama tanto beneficia o tanto perjudica lo que las gentes afirmen o crean como lo que las cosas sean en realidad. Por el contrario, para Dios y el alma lo único que aprovecha o daña es la obra que hagamos y la intención con que haya sido hecha. El conde tuvo esta por buena doctrina y le pidió a Dios que le ayudara a hacer obras que salvaran su alma y aumentaran su fama, honra y dignidad. Como don Juan vio que esta historia era buena, la hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así «Haz siempre bien y evita la ocasión de que duden de tu buena condición». Gracias por ver el video.